Nos encontramos con el biólogo Teddy Barbarán Ramírez. Él es miembro o jefe de la subgerencia de saludabilidad y salud ambiental de la Municipalidad Provincial de Maynas. Él ha sido uno de los que ha participado, o el que ha organizado este operativo por ruidos molestos, principalmente en el pardo y el complejo de CNI, en donde efectivamente han constatado esto, y pero también con el agravante que han encontrado menores de edad. El biólogo, ¿eso es lo que ha pasado? Sí, muy buenos días. Atendiendo a solicitud de unas denuncias por parte de los vecinos colindantes a la zona del complejo de CNI y el pardo, se procedió a organizar un operativo juntos con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Entonces el día 9 a las 12 de la noche se realizó este operativo, conjunto tanto con la Policía Nacional de Serenazgo y los colaboradores de la subgerencia de saludabilidad y salud ambiental y la coordinación de saludabilidad. Ahora, ustedes han llevado el sonómetro. ¿En qué cantidad? ¿Cuál era el exceso de ruido que tenía este lugar? Bien, primeramente el CNI se clausuró porque no tenía certificado acústico ambiental. Estaba trabajando nomás con una constancia y ustedes saben que el complejo del CNI trabaja con equipos de alta potencia, con orquesta. ¿Pero ustedes están entregando certificado o solo constancia? Sí, estamos entregando certificado, aquellos que lo solicitan y se hace la medición. Si no sobrepasa los decibeles se los entrega el certificado, pero si sobrepasa no se los entrega. Ahora, en ambos lugares estaban igual, el pardo y el CNI. Sí, vuelvo a recalcar, el complejo del CNI no tenía certificado, entonces por eso ha sido clausurado, por no tener certificado. Ahora, para que esos lugares puedan tenerse certificado, por ejemplo, ustedes le van a decir, hasta cierto nivel pueden subir el volumen, pero ¿quién va a verificar que no se excedan? ¿O de repente le van a pedir que cierren ese lugar para que no molestan los vecinos? Bueno, cuando ellos solicitan su certificado se hace una medición por parte del municipio que cuenta con un sonómetro calibrado y certificado. Entonces se hace la medición, se cierran las calles, se hacen mediciones dos con fuente encendida y una con apagada. De acuerdo, de eso sale el promedio y se le dice que está sobrepasando. Entonces se les recomienda hacer el acondicionamiento y aislamiento acústico del local para que no sobresalga hacia el exterior. En este caso, el complejo del CNI, a pesar de que varias veces ya le hemos mandado documento, no hacía caso, hacía caso omiso, se le ha tenido que proceder a la clausura inmediata. Ahora, ellos van a levantar esas observaciones o van a subsanar y van a volver a la misma situación. Tienen que subsanar y para que subsanen tienen que hacer su acondicionamiento acústico. Mientras tanto, no se les va a dar su certificado acústico y si ellos siguen con esta actividad, se va a hacer una contratación policial y ya será la gerencia quien decida con la Contraloría el cierre definitivo de ese local. Ahora, usted me dice que han estado mandando notificaciones, no hicieron caso, eso no amerita una sanción, una multa. No, este, ya nosotros ya nos vamos con ya demasiado ruido y aparte las denuncias. Intervenimos y no tenía la documentación, a pesar de que nosotros varias veces mandábamos la documentación. En el caso del pardo, sí tiene certificado. ¿Con cánceres? No. ¿Qué es el pardo? El pardo tiene certificado. Entonces, como sobrepasó, se tuvo que realizar la clausura inmediata. ¿Y eso fue en medio del concierto o esperó que termine el concierto? En medio del concierto. Entonces, lamentablemente cumplimos con nuestro trabajo. Así es. Ahora, el agravante ahí también es que han encontrado menores de edad. ¿Dónde? ¿En el pardo o en el complejo o en ambos? Bueno, este, ahí no estuvo migraciones, pero sí tengo conocimiento que han estado en el Mantra, en la disciplina Mantra, aquí en la Nauta, con Raimundi, ahí sí había menores de edad, los cuales han sido trasladados a la comisaría de Iquitos y ha sido clausurada de local también. Ah, ¿en el pardo y en el complejo no han encontrado menores? No, 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 ahí no, solamente en el Mantra. Muchas gracias. A usted.